¡Prepárate! ¡Brica! ¡Ahí va a ir! ¡Brica! ¡Vamos a ver un choc! ¡Brica! ¡Brica! ¡Ahí va a ir! ¡Todo bruto! ¡Vamos a ver un choc! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump Brinca, let me see you jump Higher, everybody higher Higher, everybody higher Higher Brinca, ahí baila No, 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 let me sing your jump Prepárate Let me sing your jump Prepárate Get ready Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me sing your jump Brinca Ahí baila Brinca Let me sing your jump Brinca 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 Ahí baila Todo el mundo Let me sing your jump Let me sing your jump Let me sing your jump Brinca Ahí va, ya No, 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 let me see you, chau Prepárate Let me see you, chau Prepárate Yeah, yeah, yeah Brinca Ahí va, ya Todo el mundo Let me see you, chau Brinca Ahí va, ya Brinca Let me see you, chau Brinca 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 Ahí va, ya Todo el mundo Let me see you, chau Let me see you, chau Higher 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 Everybody Higher 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 Brinca Ahí va, ya Todo el mundo Let me see you, chau Brinca Hey 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 Prepárate Let me see you, chau Let me see you, chau Prepárate Hey 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 Brinca Todo el mundo Let me see you, chau Brinca Ahí va, ya Ahí va, ya Brinca Brinca Let me see you, chau Brinca 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 Ahí va, ya Brinca Brinca 物 Fisher Urome, chau Parlamento Brinca 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 хват, ya No, 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 let me see you jump Prepárate Let me see you jump Prepárate Get ready Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca 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 Ahí baila Todo el mundo Vamos a see you jump Let me see you jump Let me see you jump I'm going to see you jump Higher Everybody higher Higher Everybody higher Higher Brinca Ahí baila Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump I baila I baila ıyla We baila Ba Hey We baila Let me see you jump Prepárate ¡Bárate! ¡Get ready! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Venca! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Azá baila! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mari Bye bye! ¡No! 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 ¡A Their solche chants! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a you jump! ¡Briga! 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 ¡Ahí para allá! ¡Todo el mundo! ¡Qué hoch! ¡Prepárate! 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 ¡Gracias! 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 Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca, 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 let me see you jump 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 Brinca, let me see you jump